Un llanto en la jungla. Episodio segundo. La serpiente. La serpiente venerosa, una mapaná, se internó en la selva seguida por la mirada de los indígenas, quienes en cuclillas salmoneaban rezos ininteligibles invocando espíritus protectores. Alerta detuvo su camino. Se enroscó sobre sí misma vigilante, a la espera de un enemigo proveniente de las sombras, el cuerpo tenso y los colmillos adelantados en posición de ataque. Un tenue ruido crepitó, al ser aplastadas las hojas por las botas de un conjunto de personas que sin darse cuenta del peligro, se acercaban. La cuadrilla, machete en mano, destrozaba las ramas que impedían su paso. Una mujer golpeó con fuerza un pedazo de tronco podrido para abrir su sendero. El arma hizo saltar astillas por doquier, varias de las cuales golpearon a la serpiente, que sintiéndose agredida, se lanzó a gran velocidad sobre la mano femenina, introduciendo con un ciseo todo el veneno de sus glándulas y obligando a su dueña a proferir un grito transmitido por la selva en un eco de angustia interminable. Sin aflojar la mordida, el veneno penetró en la carne hasta que alguno de los compañeros de la víctima, con un certero tajo, cortó la cabeza del ofidio. La mujer miró a sus cómplices con el terror plasmado en su rostro. La muerte inevitable sería espantosa. Se alejaron en silencio. Nadie quería estar a su lado cuando ocurriera el deceso. El jefe se acercó a ella, la abrazó y sin ningún miramiento clavó su cuchillo en la nuca de la infeliz, quien en medio de espasmos murió al instante. El cuerpo desnudo de la joven reposaría junto a los restos del reptil decapitado hasta que alguna alimaña los descubriera. La patrulla se internó en la espesura. Se desplazaba con tal cuidado que no permitía el movimiento de una hoja que delatara su presencia. El sargento abría el camino. Con los sentidos abusados al máximo, intentaba detectar algo extraño en la tremenda oscuridad que los rodeaba. Sus ojos, entrenados por años, le permitían observar sin recurrir a aparatos de visión nocturna cada árbol, cada senda oculta, cada cueva camuflada. Sus oídos escuchaban los murmullos de la noche, el fluir del viento entre las ramas, el aleteo espectral de aves noctámbulas o el lento movimiento de una fiera. Su olfato percibía ese olor característico, producto de la mezcla de materia orgánica, residuos vegetales y humedad propio del trópico. Sus manos sostenían el frío metal de su arma, cuyo cañón se movía integrado con su cuerpo, apuntando su mortal ojo en la dirección correcta, al tiempo que su dedo índice acariciaba el gatillo con suavidad. Todo en él era una máquina perfecta, preparada para detonar a la menor alteración del entorno, al menor indicio de peligro. A la mañana siguiente a su partido de la base militar, la patrulla encontró un cadáver desnudo, oculto por la hojarasca. Al darle vuelta, ante sus ojos aparecieron los restos de la serpiente. Un objeto brillante cayó de la axila de la joven. ¡Una granada! ¡Cúbranse! El sargento gritó al tiempo que saltaba para ocultarse detrás de un árbol. Los demás reaccionaron al instante, de tal manera que cuando se produjo el estallido, solo destrozó el cuerpo sin vida y algunas ramas. ¡Cúbranse! ¡Cúbranse!